Para la gente de Transcalista, Blanca Guerrero Año del 76, no me quisiera acordar Bajaron los petateños a por el San Nicolás Acompañar a tu paro, a un helón de su papá Salieron de huevo a tanto, como a las tres de la tarde Y si Raúl me trataba, si llevo el sueño cobarde Si vamos para mi tierra, no tengas miedo, compadre Salieron de los petateños, rumbo para el otro equipo Acompañar a tu paro, que eran amigos queridos Pero no se daban cuenta, que iba en sí y en el destino Y si Amador Batesuma, un llorón de barras No estoy de acuerdo que vayas, justo pase a ti con antes Porque falla no conoces, la gente como serás Y hable con Alcaloero, que los viniera a cruzar Porque tenía mucha prisa, no quería dilatar Pregúntanos por Alfonso, que se lo querían llevar Señores, les contaré, el caso que no pasó Murieron cinco muchachos, el perro los mató Y sabe ese puto tren, porque no pa' los llevo Ese puto tren, donde quiera se paseaba Pasó por aquí, cuidaba, las camionetas tapas Y los mandaron detrás, y el nombre de las pizanas Y llegando a San Nicolás, solará, casi por dos malas Ella cantaba conmigo, ella cantaba conmigo Ella cantaba conmigo, ella cantaba conmigo, ella cantaba conmigo De cariño y de noyora Este puto tren, donde quiera se paseaba Era muy bueno el tirano Chori y Raúl Betatán, conmigo a su lado graciado Ellos mucho se querían, parecían que eran hermanos El amigo Nacho Flores, hombre que él no quiere miedo Porque así como lo ve, así tu muchacho serio Pa' levantar esos cuerpos, te presento al ministerio Le hicieron su buen infierno, quedando crucificado En ese acompañamiento, hubo llanto de atentar Y ahorita se lo decí, que acabaste satislar De allá del rancho, las peñas, les traigo el nuevo corrido Por andar haciendo señas, mataron a Luis Pulido ¿Quién se lo iba a imaginar? Que lo quebrará un amigo Alegre estaba la fiesta, se celebraba una boda Música Un ruido bien periciado, me hacía señas a la novia A veces quería besarme, como si estuviera sola Música 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 Félix Castro Voy a cantar un corrido, señores perros de maraz Escuchen este corrido, que aquí les vengo a cantar De los hermanos muy gallos y de otras personas más Año del 76, pasó una gran novedad Mataron a Marcelino, por no saberse cantear Siendo un hombre peligroso, que le gustaba matar La dicaba en pastoría, que es pequeña propiedad Fue que hacer 10 de septiembre, varios amigos chupaban Tomándose su cerveza, su dinero disfrutaban Y a cada momentito, la sinfonola sonaba A las 5 de la tarde, este caso sucedió Maracelino, victoriano, anachilario, batón Maracelino, victoriano, anachilario, batón Al momento que hizo el crimen, el pensó dar la salida Sin carcelo a comprender, que la llevaba perdida Sin carcelo a comprender, que la llevaba perdida Ahí le dice Nicolás, mostrándose muy sereno Maracelino, ya se va, compadre, ¿cómo le haremos? Maracelino, ya se va, compadre, ¿cómo le haremos? Abrilio le contestó, no te preocupes, carajo Ahorita voy a la casa, y verán los resultados Porque no le hacemos nada, si se cruza el otro lado Entonces corrió Delfino, a ver lo que sucedía Algo que arrué de su hermano, a Maracelino se guía Algo que arrué de su hermano, a Maracelino se guía Y entonces dice Delfino, pero bien encabronado Entréstame la escopeta, hermano y tú estás tomado Así que puedes matar, porque se me hayan metado Empezaron a tirar, a las cinco de la tarde Maracelino se tiraba, con los hermanos Hernández Maracelino se tiraba, con los hermanos Hernández Y los hermanos Hernández, se acompañaba muy bien Se oyen descargas de zúper, y de escopetas también Se oyen descargas de zúper, y de escopetas también Cuando se estaban tirando, cuando el campechano llegó Maracelino victoriando, al momento le tiró Cuando lo agarró cerquita, ahí muerto lo dejó A los poquitos momentos cayó, muerto Maracelino De un balazo de escopetas, lo mató el joven Delfino De un balazo de escopetas, lo mató el joven Delfino Cuando cayó Maracelino, se fueron, tras de Daniel ¿Quién se encontraba rendido, sin poderse defender? Lo agarró en el cañonado, con su pelea y dieciséis Y los servicios y la piel, con palabras verdaderas Con ustedes no peleo, hagan de mí lo que quieran Con ustedes no peleo, hagan de mí lo que quieran Su madre casi llegando, ahí le dice a sus dos hijos Ya no maten a Daniel, que ya se encuentra rendido Ya pasa todo lo que se pide, pero que no se han cometido Como estaban conversando, no se dio cuenta ninguno Cuando se oyó de repente, dos descargaste me uno Cuando se oyó de repente, dos descargaste me uno Era Don Pinto Rodríguez, quien les tiró por detrás Han pegado a los mortos, para poderlos matar Han pegado a los mortos, para poderlos matar Música 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 Después de aquella masacre, empezó la llantería Música San Isidro y Vista Hermosa, y también en pastoría San Isidro y Vista Hermosa, y también en pastoría Música 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 Voy a cantar un corrido, para mi sonido primero Música Música Les diré lo que pasó, en Juan y Tepe Herrera Mataron a algunos soldados Música Por abusar de su puesto Música Este caso sucedió, en el rancho de Luis Baño Música 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 Vesinos guerreres, fueron a cazar verdad, para mitigar el hambre Música 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 Domingo 4 de junio, fecha que no se me olvida Música 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 Así perdieron la vida Hasta el lugar de los hechos, los soldados que arribaron Y con voz autoritaria, a los muchachos gritaron Y entregan las armas Con velo que llevo amarrado Contestado Nicotapia, demostrando ser valiente Las armas no se las doy, pues que va a decir la gente Si usted quiere los venados Y ese no es mi teniente El teniente le contesta Yo no te perdí opinión Aquí me entregas las armas, aunque no quieras cabrón Sacó la cuarenta y cinco Y al momento disparó Se cerró la balacera, los cuales son tres competas Los tapias se revolcaban, buscando así su defensa Contestando bien certero Con sus buenas escopetas Tiro, tiró pato al teniente De un tiro en el corazón Tiro, tiró pato al teniente Que quiso ser defensor Se murieron más soldados Por dárselas de chingo Se tapia disparaba Desde una poza de agua Ella se sumergía Alumbrando sus descargas Cada vez que disparaba Era un huacho que chingaba Al mayor que estaba al frente Del comando militar Lo llevaron a Oaxaca A que fuera a declarar Y ahí todos concluyeron Que fuente, 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 alegado Y ya me voy a despedir Pero pienso regresar Voy a darles un consejo A los que oyéndome están Que el abuso siempre es malo De cualquier autoridad De cualquier autoridad Tengo el patera Ándale, pino, hijo Voy a cantar un tío Recorrido Ahora que me lo escorredaste Se murió el mercado El bumbustos Lo mató el del aguacate Se murió el mercado El bumbustos Lo mató el del aguacate Lo mató el pan Me metado Con pistola tres ochenta Le tiró, le dio el espalda Y tres en la pura cabeza Le tiró, le dio el espalda Y tres en la pura cabeza Los amigos que me enviaron, ahí le curaban por Dios, donde mueras tú me enviaron, por Dios que me muero yo, donde mueras tú me enviaron, por Dios que me muero yo. Ya cayó Marroquín, fue el primero que corrió, llegó a casa de sus suegros, que hasta si habla llegó, llegó a casa de sus suegros, que hasta si habla llegó. Su pobre madre lloraba, lloraba desconsolada, te acabaste me quedito, buenos consejos te daba, te acabaste me quedito, buenos consejos te daba. No sentí con su padre, a nadie que pidió permiso, que se cierre calentito, al fin que así lo quiso, que se cierre calentito, al fin que así lo quiso. Es que yo puse el corrido, no voy a creer que es un sabio, se murió media de disgustos, causa de un pinche cabal, se murió media de disgustos, causa de un pinche cabal. Gracias. 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 Gracias.